Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Nosotros en este recorrido, buscando siempre las cosas buenas que hace nuestra gente del campo, hoy les vamos a mostrar un modelo bien bonito, un modelo bien interesante, y un modelo que se puede aplicar en cualquier parte del país. Vamos a hablar de la industria de la apicultura, pero en tierra ajena. Ahora, resulta que una persona que ya trabajó en las instituciones de este país y se cansó de ese proceso, conoció un amigo que lo llevó a conocer unas abejitas y desde ahí se enamoró del negocio y de la especie. Y resulta que montó una empresa de polinización y de administración de colmenas, de producción de miel de abejas y otros subproductos, y sobre todo de la agroindustria de la abeja. Una agroindustria que es rentable por todos los lados que se mire. Una agroindustria que nosotros en nuestro país no hemos aprovechado, y es lo que tenemos la mayor biodiversidad posible para que esto sea un potencial a nivel mundial. Muy buenos días para todo el gremio de apicultores y ciudadanía en general. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Osorio, yo inicié en la apicultura hace más o menos dos, tres años, de dos a tres años. Todo empezó con un amigo que tengo, se llama Hermes Guerrero, por acá en Genoa, también en la vereda de Genoa, donde lo acompañé a un apiario. Cuando lo estaba acompañando en el apiario me pareció interesante la idea del manejo de las abejas. Y allí me apasioné yo por esta hermosa labor. Cuando todo empezó entonces él me regaló una colmena, un núcleo. Ahorita, gracias a Jehová mi Dios, ya tengo 20 colmenas ubicadas acá en la vereda de Río Rojo, en la cual yo ya empecé a ver la importancia de las abejas para el medio ambiente. En este momento yo me apasioné por ellas, hacia ellas, en donde me dediqué exclusivamente a la explotación de miel y a la reproducción de las abejas. Esto es una labor que mi esposa también, Julia Andrea Delgadillo, ha sido una gran persona que me ha apoyado en esta idea de trabajo. Como tal, ya tenemos una empresa conformada que se llama la empresa RJP, acá con mi hijo Juan Pablo también, que también ya conoce del tema, sobre lo de las abejas. Cuando yo me di cuenta que las abejas eran algo tan importante en nuestro medio ambiente, para la polinización, para la comida. Entonces yo me dediqué a estudiar. Me capacité en el SENA, me he capacitado en el SENA, he tenido también unos grandes mentores allí, donde me han dado unas buenas bases, las cuales estoy tratando aquí como las buenas prácticas apícolas, tratándolas de implementar acá en el apiario de RJP. Y también buscando el beneficio de los campesinos, porque tenemos que quitar la idea de que el campesino no se puede ganar un salario mínimo. Con mi esposa en la empresa RJP estamos tratando de implementar y de generar empleo acá, pero no pagarle al trabajador un sueldo como a veces se está pagando, que son sueldos empíricos por los trabajos importantes que realiza el campesino. El campesino también se puede ver como un empresario y también se le debe de pagar lo indispensable. Tanto yo comparo mucho el campesino como con las abejas. Las abejas, sin abejas, no habrían muchos productos en el mundo que son importantes para el consumo. Igual pasa con el campesino. Sin campesinos no tendríamos platos de comidas en los mejores restaurantes. Entonces, la apicultura me empezó a generar, después de que yo lo cogí de una forma de hobby, me empezó a generar unos recursos, como es el mercado de la miel, los productos que se venden, como es también las capacitaciones. Yo en este momento doy asesorías, doy asesorías también de apicultura, también el turismo. Hay personas que de pronto estén interesadas en saber del tema, también me pueden contactar. Yo vengo y los traigo también de la forma turística. Les muestro las abejas, que las abejas no son abejas asesinas, no son abejas agresivas, porque lo único que hacen las abejas son abejas defensivas. Tenemos que ponernos en la forma de que nuestras abejas son defensivas, porque si uno llega a molestarle la colmena, el hábitat de ella, pues obviamente ellas tienen que ponerse a defenderse. Así pasa como en la casa de nosotros. Como en una casa de nosotros, de pronto puede uno estar en su casa viendo televisión y si va a llegar un ladrón a la sala, pues obviamente usted se tiene que defender. Eso mismo hacen nuestras abejas. Mi hijo en el colegio también está divulgándole a sus compañeros la importancia de este insecto llamado abeja. Otra importancia que tienen las abejas es en las fincas, lo que ayudan ellas a los productos en general, por ejemplo al café, por ejemplo al plátano, por ejemplo muchos cítricos, muchas cosas. ¿Qué está pasando ahorita en la actualidad? En la actualidad, lastimosamente el ser humano nos estamos volviendo muy amadores del dinero. Primero, el dinero es el que está causando gran problema a nivel mundial, porque ahí es donde ellos, por ejemplo por el afán de cosechar, utilizo insecticidas muy bravos, muy peligrosos, que me ocasionan envenenamiento no tan solo a las abejas, sino es perjudicial para el ser humano, es perjudicial para el consumo de los alimentos, es perjudicial para la vida en general. La tala de los bosques, ahorita lastimosamente el campo, no hay trabajadores que generen, que deseen trabajar en el campo, ahorita para el campo es muy poco, muy poco la mano de obra, porque se está vendiendo una idea que en la ciudad es donde se consigue el dinero, pues lastimosamente el campo es la fuente de empleo, las abejas son tan importantes en el mundo, que hasta en la palabra de Dios, en la Biblia está estipulada en 65 versículos, desde hace muchos años, la miel ha sido un producto que nunca, que ha tenido una validez impresionante, fuera de eso, si nos vamos a ver las propiedades de la miel como tal, las propiedades de la miel traen vitaminas, traen cantidad de elementos que son muy saludables, perdonan la redundancia para nuestra salud, o sea, son muy importantes para nuestra salud, hay personas que dicen que la miel no es medicinal, pero la miel si es medicinal, la miel es una medicina natural, es un antibiótico natural, eso está comprobado por todos lados, que la miel es algo que nos hace efecto para nosotros, en nuestras vidas, para bien y mejorar nuestra salud. La magia de la Navidad en la ciudad de Cebre de Colombia, Cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca, reserva ya tus mejores vacaciones, Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Más carne, más joven y de mayor calidad, con Blonde Aquitán, de Criadero Vista Hermosa. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo, pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto, las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. A muchas personas no le gustan las abejas. Sí le gusta el cuento de las abejas, porque son el futuro del planeta, la especie más importante y todo, pero hasta ahí le llega el cuento. Cuando les dicen, hay que montar abejas para polinizar sus aguacates, su café, sus cultivos, cualquiera que sea, dicen, no, en la finca mía no, téngalo el vecino. Y cuando le llega una abeja a la casa, le echan la policía, porque es que sus abejas se vinieron a la casa. Y cuando les llega una enjambrecita, entonces también ahí llaman a los bomberos, a la fiscalía, a todo el mundo, para que venga y recoja esas abejas asesinas africanas, que es que el vecino tiene. Y resulta que por ahí no hay la vuelta. Esto es una empresa de miles de millones de empleados al servicio de uno, que trabajan gratis y dan plata. Así de sencillo. Y se llaman abejas. Nosotros en Colombia conocemos el polen, el propóleo, por ahí la jalea real, la miel y hasta ahí. Pero resulta que en el mundo entero son miles los productos y subproductos directos que se obtienen de la abeja. O sea, faltan los indirectos, la polinización, el aumento de la productividad de los cultivos. Mejor dicho, son positivas todas y cada una de las bondades que tienen estos animalitos. Cuando yo inicié con el proyecto de las abejas, como tal, con mi primera colmena, fue una historia muy bonita, porque yo no tenía terreno, no tenía finca ni nada, pero cuando uno encuentra personas apasionadas por el tema de la apicultura y cuando la gente es conocedora de que las abejas le ayudan en sus productos, en su producción, en sus cosechas. Yo me encontré en Génova, me encontré en Génova, precisamente me presentaron a don Rodemiro Osorno, el propietario de la finca en donde actual tengo mis colmenas, me lo encontré en Génova, en una iglesia y empezamos a dialogar y hablar y él vino y me propuso un terreno acá donde yo podía tener mis abejas y por obvias razones iba a beneficiar él con la parte de la producción de sus cultivos por la polinización. Entonces, ahí empezó la idea y yo empecé con una colmena que me regaló un amigo y resulta que a medida que fue pasando el tiempo, yo estudiando en el Sena, capacitándome, charlando con otros apicultores, empecé yo a ir creciendo y empecé a ver esta labor ya de otra forma económica, ya de una forma rentable donde aún sin tener yo finca ni nada, en este momento ya hay muchas personas de fincas que desean que yo les coloque abejas allá, que esté más metido en el cuento con ellos y la parte rentable es muy buena porque en la parte rentable ya uno se va dando cuenta que usted con 30 colmenas bien organizadas en un apiario con un apiario de 30 colmenas usted puede ganarse un sueldo de un millón de pesos mensual, la cosecha de las colmenas son dos veces por año y usted bien administradas puede generar un millón de pesos mensuales entonces partiendo que sin uno tener finca pero sabiendo hacer las cosas bien usted puede tener un proyecto en su finca en la finca de un vecino en la finca de alguien para sacar adelante el proyecto como apicultor y ganar unos dineros extras yo venía trabajando en una empresa y ahorita gloria a Dios soy independiente con la parte de la apicultura y con la ayuda de mi esposa de mi hijo de mi familia hemos conformado nuestra empresa RJP esta empresa se encarga de prestar servicios como capturar enjambres porque hay personas que pagan también para que les quiten las abejas de por allá de las casas de las fincas hay gente que todavía tiene el concepto de la abeja asesina de la abeja africana de que fue una abeja que entró aquí a suramérica por unos malos experimentos de ciertas personas que querían hacer experimentos y pues por eso se denominaron las abejas asesinas pero de lo cual simplemente es un mal modo de ver o concepcionar esto conceptualizar esto lo único que hay que tener en cuenta es usted por ejemplo aquí en el caso donde yo tengo las abejas aquí donde Don Rodemir Osorno en la finca Don Rodemir Osorno la finca Buenavista vereda Río Rojo de Genoa son sitios apartados o sea casi siempre en toda finca hay sitios cerca de montes cerca de partes que no se trabajan estas partes sirven son adecuadas para usted poner abejas para tener abejas y pues lo más importante es uno no mentalizarse tanto en la parte del dinero que todo va fluyendo todo va fluyendo Dios le pone a las personas todo en su camino yo empecé con una colmena ahorita tengo 20 colmenas cada colmena está evaluada entre 700 y un millón de pesos y es plata que las mismas abejas son las que las producen yo no tengo que hacer sino simplemente molestarlas dos o tres veces en la semana digo molestarlas porque yo me meto en la casa de ellas hay muchos libros que hablan de apicultura hay muchos programas que hablan de apicultura pero lo más importante es el apicultor como tal va viendo las necesidades en su propia colmena yo invito de pronto a mis compañeros apicultores que no se dejen creer tanto de cuentos simplemente por prácticas propias por prácticas en su propia colmena usted va viendo las necesidades va mirando no nos dejemos creer tanto de la parte de la economía porque ahorita hay apicultores que venden reinas en 200 100 mil pesos es respetable porque todo lo ven como negocio sino que simplemente las personas que tienen sus propios apiarios pueden sacar sus propias reinas pueden sacar su propia raza es simplemente dedicación le hablaba yo de mi empresa RJP que conforme con mi esposa Julia Andrea Delgadillo Rubio y con mi hijo Juan Pablo Rodríguez Delgadillo tenemos una empresa que presta servicios de capturación de enjambres venta de miel 100% pura hacemos tours también a la gente que está interesada en los apiarios y también administro colmenas de pronto hay gente que tiene colmenas que por X o Y razón le llegaron a su finca no las quieren tratar yo también me presto ese servicio de administración de colmenas en este momento en Quimbaya tengo ya dos fincas de dos amigos que están trabajando ya conmigo que me contrataron mis servicios para ayudarles en sus colmenas allá en sus fincas descanso aire puro aventura navidad familia seguridad y tranquilidad en las cabañas camino al cielo en Fúquene Cundinamarca ven y disfruta de un descanso del otro mundo y por solo 100 mil pesos la noche por persona laboratorios MB medicamentos veterinarios producto seguro eficacia en la salud animal 15 años de respaldo cantinas cantinas para leche de plusagro económicas higiénicas y durables su empresa de confianza tractores cage tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia versatilidad seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de Imecol haga rendir su presupuesto de publicidad el próximo año y obtenga los mejores resultados televisión nacional abierta señal de cable satélite internet canal rcn nuestra tele rcn hd y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo poca inversión para grandes resultados el mundo del campo 20 años su mejor respaldo cuando yo inicié el proyecto de la empresa RJP de apicultura con don Rodemiro Osorno vino y me mostró acá este lote para donde podía yo tener las las abejas e ingresar cuando a él me lo presentaron él me dijo que tenía cultivo de café de plátano banano una finca muy bonita muy organizada entonces yo ya había escuchado el tema de la importancia de la abeja en los diferentes cultivos entre ellos el café entonces yo le vendía a él la idea sobre la parte del café que se le podía mejorar entonces él me facilitó el lote hicimos un contrato por cinco años donde él lleva un porcentaje de la miel que yo produzca y del apiario como tal entonces él me facilitó el terreno y pues obviamente como todo principiante como todo proyecto empieza yo empecé con una colmena empecé a multiplicarlas y tuve muchos inconvenientes al principio se me iban se me enjambraban se me morían no las sabía alimentar bien y ahí es donde a veces mucho apicultor cae en el cuento del yo lo llamo el cuento del precio porque ahí es donde la gente empieza a ofrecerle cantidad de productos químicos le ofrecen a uno mucha parte de de enjambres como tal abejas como tal colmenas como tal entonces ahí es donde la gente se va empieza a botar el dinero entonces ahí es donde el negocio no se vuelve tan rentable resulta que yo me hice un curso con Oscar Peroné él es un argentino y en este curso yo aprendí bastante porque él habla sobre la perma perma apicultura perdón la perma apicultura es más o menos así por encima para no explicarles tanto es que a las abejas se dejan hacer lo que ellas quieran y es que desde cuando acá el hombre vino con ideas de las abejas nosotros a enseñarle a las abejas nosotros encontramos cantidad de libros en apicultura donde uno le enseña las abejas pero no es así antes las abejas tienen que enseñarnos a nosotros ahorita hay cantidad de apicultores perdiendo dinero en la llamada alimentación de la abeja porque la llamada alimentación de la abeja porque la abeja necesita azúcar y agua para alimentarse yo alimento acá con azúcar y agua pero cuando hago divisiones de resto yo no tengo que alimentar las abejas sin embargo yo para la época de invierno siempre les tengo el alimentador un alimentador externo que aprendí en el transcurso de los años lo coloco externo para no estresarlas sino estarlas que levantando y fuera de eso porque yo busco economía un alimentador de eso a mí me sale entre 5 y 6 mil pesos mientras que los alimentadores que maneja la apicultura tradicional están entre 12 y 15 mil pesos entonces este negocio es muy rentable cuando usted deja trabajar a las abejas cuando el hombre se mete a inventar a intercambiar a meterle cosas a las abejas pues obviamente le va a dar es pérdidas porque ahí es donde tienen que utilizar si no le dan promocalier las abejas se le mueren si no les dan azúcar todos los días las abejas se le van entonces ahí es donde de pronto no da tanto los costos como con los gastos yo soy administrador financiero gloria a Dios y pues en eso si soy un poco poco acaucible me gusta mucho tirar números me encanta mucho la parte de los números y en el momento yo a este apiario en dinero en trabajo y todo yo le he invertido más o menos 5 millones de pesos porque yo le manejo contabilidad cada visita que yo hago yo me cobro mi salario de ahí 5 millones de pesos y lo que tengo ahorita en parte son 14 colmenas fuertes 6 núcleos tengo 20 colmenas más o menos bien formadas póngale a 500 mil pesos nada más cada colmena son 10 millones de pesos que tengo como inversión como capital de trabajo y en espera de producir cada colmena me va a producir entre 30 35 botellas entre 30 y 40 botellas al año cada colmena entonces es muy rentable entonces simplemente hay que ser usted un poco acucioso en la parte de la administración y no dejarse comer uno tanto cuento híbrido de maíz amarillo líder 120 con mayor performancia a las condiciones colombianas líder 120 el híbrido amarillo de tropical seas necesita la cosita del coso para su toyota llámenos toyocar de todo para su toyota motomart s a somos una compañía líder con más de 40 años de experiencia con el mejor respaldo repuestos y servicio en colombia contáctenos descanso aire puro aventura navidad familia seguridad y tranquilidad en las cabañas camino al cielo en Fúquene Cundinamarca ven y disfruta de un descanso del otro mundo y por solo 100 mil pesos la noche por persona empezar en la apicultura es muy fácil es una labor muy fácil ustedes ven aquí a mi alrededor que yo tengo yo utilizo hasta desde llantas utilizo madera cajas de cerveza o sea es minimizar costos empezar en las abejas hay que tener en cuenta una cosa yo les voy a contar cómo empecé yo yo empecé primero pues ya les había dicho que me habían cedido un terreno para trabajar ¿qué necesita uno para poner un apiario? que haya un arroyo de agua que tenga agua cerca a más o menos 100 metros de distancia de las colmenas por acá pasa un riachuelo necesitamos agua ¿qué más necesitamos? necesitamos floración ustedes alcanzan a ver que por acá hay bastante floración aquí cerca tengo un bosque un monte también cantidad de flores donde ellas sacan la resina de los árboles la cual la convierten en propóleo donde sacan el polen y donde sacan el néctar el cual lo convierten en miel entonces necesitamos tener un bosque buena floración y agua ya para instalar las colmenas ya tiene uno más o menos que la piquera o la salida de las abejas hay que colocarlas al lado donde sale el sol por donde sale el sol hacia esa dirección con el ánimo de que ellas trabajan y seguían es por el sol entonces ellas deben de estar acomodadas hacia el lado del sol de distancia de colmena a colmena es recomendable metro y medio dos metros se coloca de colmena a colmena para facilitar el trabajo se pueden tener aquí en este espacio nada más aquí puedo yo tener unas 30 colmenas yo la dividí en dos lotes en dos lotes como tal no las tengo agrupadas por el mismo para también disminuir yo gastos y costos porque yo mismo hago traslarves hago cambios de colmenas divido entonces aquí mismo en estos dos lotes aquí mismo yo divido y no necesito estar comprando núcleos a 300 mil pesos o 350 mil pesos y cuando uno pide un curso de apicultura pues uno a veces encuentra personas también que son muy reacias a llenar de conocimiento a las personas a hablarle encuentra uno personas como esto es una renta cuando yo me metí me metí por hobby después ya me di cuenta que esto es una renta grandísima porque esto es el ganado pequeño esto se llama ganado pequeño ¿por qué ganado pequeño? el ganado usted lo compra un ternero lo mete en un pastal y al año dos años vaya y lo engordó y lo vendió bien caro así mismo pasa acá usted organice una colmena déjela bien organizada y vaya usted solamente a sacarle miel y ellas aumentando en forma creciendo entonces por eso se llama ganado pequeño entonces ya uno encuentra personas que son muy egoístas para hablar para enseñar sobre el tema lo que yo les digo de que la piquera tiene que estar al norte de los cajones aquí se ya mandan unas medidas por ejemplo yo trabajo la Landstron pero próximamente voy a trabajar esta que ven acá que es permaapicultura donde acá no necesitan ni siquiera comprar uno cera no necesitan no comprarle nada a los apicultores a los compañeros apicultores obviamente se le respeta a cada uno sus negocios su forma de trabajar porque lo más bonito de la apicultura es que lo deja a usted ser creativo a medida que a usted se le va abriendo su conocimiento que usted está presto para aprender cada día Jehová Video le va mostrando más cosas de cómo usted implementar en su propio apiario y reduciendo costos reduciendo cantidad de gastos y todo eso en este momentico yo estoy cobrando por día de trabajo en un apiario 80 mil pesos eso es una renta y es una renta que uno no la tenía en el momento entonces si usted le hay una persona que le da mucho miedo de las abejas que no quiere trabajar pero quiere tener abejas en su finca pues usted se le ofrece y las puede administrar imagínese un salario de 80 mil pesos por ir a revisar abejas y las abejas las revisa usted en 3 horas juicioso 3, 4 horas lo incómodo si a veces de las abejas trabajar con las abejas es utilizar estos trajes porque pues obviamente estos trajes como apicultor las abejas se trabajan en horas de calor esto da demasiado calor produce demasiado calor y pues la sé pero usted no se va a poner a parar para tomar agüita porque mientras tanto lo pueden picar a uno las abejas pero de igual forma vale la pena vale la pena uno arriesgarse y es una empresa mi invitación como tal es para decirle a los compañeros apicultores a los campesinos al gremio agropecuario como tal que vean las cosas como empresas como empresas en este momento muchas veces el campesino es explotado porque no se magnifica y no ve la cantidad de importancia que quien es él o sea vean las cosas como empresa entonces ahí ustedes pueden ver las abejas entrando y saliendo ellas son las que tienen que buscar su alimento no yo y a la hora de cosechar yo mis abejitas yo siempre acostumbro dejarles el 30% a las abejas yo no más exploto un 60 o 70% de miel y yo les dejo el 30 a ellas porque es que yo soy el que le estoy robando la comida a ellas y eso es lo que me ayuda a mí ahorrar muchos costos y trae entre costo y beneficio pues obviamente por obvias razones sale más barato que ellas alimenten a que yo les compre azúcar bueno amigos televidente si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora el día o la noche y en cualquier parte de este planeta ganadero desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023 recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación la ganadería colombiana se transforma una campaña de ministerio de agricultura y café de gana fondo nacional del ganado sale supín para cada propósito de su ganado tenemos el producto adecuado sale supín la mejor sal repuestos para maquinaria agrícola case y h y mecol representante exclusivo para colombia mejora el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con gestagán aportando fósforo selenio zinc cobre y yodo un producto de laboratorios SFC motocultores e implementos ideagro soluciones alternativas agrícolas la apicultura tiene una gran amenaza y es la falta de coordinación con el sector productivo agrícola y es ahí cuando están las grandes catástrofes de las matanzas de abejas por el uso de insecticidas en agricultura pero cuál es la solución no podemos acabar con los insecticidas en agricultura porque la agricultura sostiene de alimento al mundo pero si podemos coordinar los agricultores con nuestros apicultores para que los días que van a hacer aplicaciones de insecticidas simplemente se le cierra la piquera a la colmena se le pone un alimentador y ahí tenemos a nuestras abejitas conservadas y a nuestro agricultor haciendo los procesos culturales para el control de insectos en sus fincas el agricultor necesita hacer control de insectos y eso se hace con insecticidas o sea un producto que mata a los insectos llega a la abejita también se muere lo importante es que la abejita no nos llegue y eso lo hacemos trabajando en la comunidad porque nos beneficiamos todos los agricultores con el servicio de las abejas polinizan sus flores y aumentan su capacidad en frutos y el apicultor extrae con las abejitas ese néctar que está en esas flores y lo convierte en platica vendiendo los subproductos de la apicultura uno de los productos que está ofreciendo la empresa RJP la empresa que tenemos acá familiar se llama apiario RJP uno de los servicios que estamos dando es administración de colmenas en este momento yo ya tengo dos apiarios en el municipio de Quimbaya los cuales yo ya le estoy dando asesoría y administrando las colmenas como hago yo este trabajo o como es para las personas que quizás tienen finca y están interesados en tener abejas pero no saben cómo cómo empezar o algo yo visito el predio donde desean tener las abejas primero y miro y les busco una ubicación adecuada para las abejas lo que les contaba ahora entonces cuando visitamos la finca hablamos de los insecticidas ellos se comprometen con nosotros a decirnos cuándo van a fumigar cuándo no van a fumigar para sí mismo yo tomar medidas en el apiario antes de la fumigación la fumigación dura un día hacia mucho o día y medio entonces uno le puede tapar las piqueras uno puede hacer otras cosas para que no se presente el caso de los envenenamientos cosa que a veces ha habido inconvenientes ahorita de casos de envenenamiento en muchos sitios del país en muchas regiones del país ya cuando yo ya he observado el terreno donde puedo poner las abejas entonces yo ya le digo al señor si quiere le pongo una colmena llevo una colmena de las mías la pongo ahí a producir y hay muchas formas de trabajar hay formas hay veces ellos dicen no yo no quiero que la colmena suya yo se la compro entonces yo le vendo la colmena o hay veces dicen no yo trabajo con usted en compañía entonces yo ya empiezo a dividir colmenas y a medida que vaya dividiendo entonces una colmena va quedando para el dueño otra para mí hay otras personas que me dicen no yo quiero solamente que usted me administre como es el caso de un señor en Quimbaya simplemente voy yo allá y le cobro por visita 80 mil pesos para trabajarle las colmenas él compra el material yo le ayudo a buscar material en sitios donde se compra material económico inclusive si uno tiene el tiempo uno mismo puede hacer eso por las cajas todo eso traen unas medidas eso está en internet en youtube en los libros en muchas cosas están las medidas de hacer una cámara de cría de hacer una alza melífera de hacer un cuadro entonces hay personas que se dedican solamente a comercializar eso entonces no trabajan con las agujas sino simplemente venden material y también les dan muchas ganancias entonces simplemente es ver usted la opción de negocio como tal de mirar la forma de empresa y pensar en grande esto empezó con algo que yo quería sobre ayudar al medio ambiente y yo soñaba con tener sueño porque aún no he llegado al tope de mi sueño mis sueños son 100 colmenas autosostenibles cuando yo digo autosostenibles es que las abejas son las que tienen que trabajar no yo yo simplemente voy a cometer el error que hacemos todo el hombre nosotros los seres humanos explotar sino que hay que saber explotar para no acabar para no destruir entonces en este caso de la apicultura mi meta son tener 100 colmenas obviamente pues acá en el predio podré tener unas 50 o 60 colmenas ya tengo 20 gloria a Dios más o menos unas 60 o 50 colmenas podré tener acá si Jehová Dios lo permite y sé que esto va para para ideas grandes por lo menos de corazón con mi esposa y con mi hijo tenemos proyectos grandes como empresa y no simplemente que nos beneficiemos nosotros sino poder formar una empresa como tal contar con personal fijo que es la idea y pagar todo lo estipulado de la ley pero no pagarlo nosotros sino gracias a ese insecto de las abejas acá al fondo ustedes pueden ver una polisombra verde esto se utiliza en los apiarios también es recomendable colocarlo en cerrar el apiario con esto con el fin de que ellos no afecten a los vecinos a los animales a los trabajadores de la propia finca y por y por la polisombra también estoy sembrando botón de oro o botón dorado una matica que es muy conocida acá en el Quindío y eso se prende muy fácil entonces mi mi apiario tiene alrededor tiene botón dorado y tiene la polisombra parte en polisombra entonces iniciar como tal acá es simplemente de ganas yo empecé con material de segunda porque yo no tenía la forma de comprar material de primera calidad yo empecé con cajitas de segunda cajas que que los apicultores a veces reciclaban a veces botaban empecé recogiendo llantas de en las calles de llantas de carros y ahí sobre esas sobre esas llantas es que yo coloco la caja de la colmena para que no se pudra la madera y así voy sobreviviendo y ya pues ya ahorita yo ya mismo fabrico también las cajas ya aprendí a hacerlas entonces yo ya hago las cajas de la cámara de cría a veces busco comercio en la parte de comprar los cuadros y la acera pero pues son cositas que se van dando a medida que usted va teniendo su apiario lo va organizando entonces esa es la idea que yo le vendo de negocio así es que yo estoy trabajando con personas que tienen finca que ya se dieron cuenta que tener abejas en su finca le valoriza su finca le valoriza sus cultivos y las abejas no son malas no son agresivas simplemente saberlas manejar saberles dar el lugar adecuado de ellas y ya no se presenta ningún inconveniente como tal en cuanto a peligrosidades en cuanto a mortandades como habla pues obviamente si yo voy a molestar una abeja si yo voy a molestar una colmena pues ella que va a hacer va a reaccionar a defenderse se va a volver defensiva y si yo no tengo pues obviamente la protección indicada como es el overol la máscara el humo si no vengo con los elementos necesarios pues obviamente va a poner en riesgo la vida mía y la población en general problemas de noche mosca y garrapata en sus ganados Decto Plus Onyx Doramectina el 3.5% control de noche por 90 días un producto Biostar Pharmaceutical pequeños equipos con corazón grande mini excavadoras y mini volquetas mayor productividad en sus fincas porque costoso es no tenerlas con el respaldo de VivaTech conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques Maxitanques industria nacional de nivel mundial Shindaiwa los especialistas en guadañadoras durables resistentes y potentes B451 potencia al mejor precio B45 rudeza y durabilidad incomparables apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad compra la guadañadora de tus sueños Shindaiwa orgullosamente japonés prevenga el control de parásitos internos y externos con esmeralda la ivermectina al 3.15% larga acción de laboratorios MB 15 años de respaldo bueno nuestra empresa familiar RJP la denominamos así porque mi nombre es Rodrigo mi esposa se llama Julia Andrea y mi hijo Juan Pablo entonces de ahí vienen las iniciales de nuestra empresa RJP Julia Andrea Delgadillo Rubio Juan Pablo Rodríguez Delgadillo y Rodrigo Rodríguez Osorio las labores que nosotros desempeñamos como a los apicultores de ir a a visitar los predios y cuando ellos están interesados en colocar abejas las visitas por ejemplo el apicultor que tengo yo ahorita en Quimbaya el dueño de una finca que él se la estoy administrando en este momento los apiarios él me paga a mí por visita la frecuencia de la visita a estos apiarios es más o menos de póngale dos o tres veces por mes y cuando ya la colmena ya la tengo fortalecida bien ya voy cada mes nada más porque no se trata de esto no es de gastar uno dinero ni nada sino que las abejas son las que le deben de pagar esas asesorías las que damos nosotros ¿cómo me doy cuenta yo cuando la colmena ya está fuerte? a veces yo no necesito ni ni destaparla simplemente en el lado donde ellas van ingresando en la piquera nos vamos dando cuenta de la cantidad de abejas que están llegando y están saliendo con polen así mismo ya vemos que la colmena está fuerte que no necesita alimentarla porque ella misma se está alimentando que la idea de las abejas es que ellas se alimenten no que nosotros las alimentemos a ellas entonces ya ahí ya me doy cuenta de que ya no necesito visitar más y cuando ya las veo a ellas que se están haciendo aglomerando en la caja por fuera cuando yo allá voy y las veo bastantes abejas por fuera pegadas de la caja quiere decir que ya no hay adentro ya no tienen espacio en la parte interna entonces ahí yo ya procedo a dividir hago otras divisiones armo otra colmena y empiezo otra vez con el proceso hasta volverla ya prácticamente fuerte volverla productiva y ya más rentable tanto para el dueño del predio como para uno de apicultor entonces así me voy dando cuenta y las voy dividiendo entonces por lo general me contratan por dos, tres veces por dos, tres visitas en el mes donde es suficiente tiempo para organizarles un buen apiario las personas obviamente compran los insumos y si ya formo sociedades también tengo un socio también hay un socio en un apiario de Quimbaya que también me dijo yo tengo abejas pero yo quiero trabajar con usted en sociedad entonces ya en sociedad pues ya vamos los dos vamos, trabajamos y sacamos el apiario adelante aquí pues por ahora si solamente estoy este apiario es de la empresa de nosotros con mi esposa estoy tratando de que un amigo se vincule un amigo que también quiero de bastante tiempo él ha venido acá me ha acompañado y pues la idea es que entre más personas sepan o sea el concepto que yo tengo es el que entre más personas sepan sobre abejas y puedan producir abejas en el mundo pues seguro que nos vamos a evitar problemas para esta generación que viene y para las próximas generaciones porque la abeja es demasiado importante para el consumo de los alimentos para la polinización la polinización en porcentaje puede subir más o menos entre el 10 y el 20% en los cultivos en la producción en cualquier tipo de cultivo donde usted tenga abejas si usted tiene abejas en un cultivo y si sabe manejar bien la parte de los insecticidas esta producción va a aumentar en el año que usted tenga un apiario bien organizado un apiario se organiza más o menos entre unas 20 30 colmenas cuando usted tenga un apiario en su finca en un año le puede hacer una evaluación a su producto y si usted no tiene el 10% de más rentabilidad en el producto ahí sí me puede decir mentiroso porque la abeja como tal le aumenta entre 10 y el 20% de la producción de su café inclusive hasta el mismo plátano que el plátano a pesar de que lo embolsan el plátano saca una flor que se llama billota la abeja también arrima hasta allá y los cítricos los cítricos los aguacates en este momento hay aguacateras que están contratando cantidad de apicultores para que les alquilen colmenas para la producción del aguacate porque el aguacate también previene las enfermedades aumentan la producción muchas situaciones sino que pues obviamente por razones económicas al productor le interesa es ganar de una ganar ligero entonces allá viene la parte con los químicos pero está comprobado que ahorita el campo está volviendo a lo antiguo el campo está en este momento volviendo a lo que hacían nuestros antepasados los abuelos tatarabuelos donde ellos manejaban las fincas era con productos de las mismas fincas entonces la parte de la abeja como tal le ayuda a polinizar cualquier tipo de cultivo y ponga entre un 10 20% está ganando en producción nosotros somos apiario RJP nuestro teléfono de whatsapp es 305 252 52 es 70 estamos dispuestos también disponibles y prestos para asesorar para vender miel vendemos miel tengo servicio a domicilio en este momento de miel acá en el departamento del Quindío en cualquier parte del departamento del Quindío damos asesorías en apiculturas administramos colmenas y también tenemos algo que está implementando la ruta turística la ruta turística es a las personas que deseen conocer el manejo de las abejas con su debido medio de seguridad con su buen traje se traen aquí al apiario conocen le muestran a su familia le muestran a sus hijos también hacemos esa ruta turística para los que estén interesados capturamos enjambres también en vez de quemar abejitas o algo les damos la facilidad más bien de que nos llamen los capturamos podemos hacer un buen negocio podemos traer con abejas estamos aquí dispuestos en nuestra empresa familiar RJP del Quindío Pala Niveladora Láser Soto Soluciones Agroindustriales Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Atendemos sus necesidades con un gran servicio posventa Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Hematofos B12 Más de 19 años en el mercado internacional de nuevo en Colombia es el suplemento ideal para una mejor producción de carne y leche Hematofos B12 Juntos por la productividad Bueno amigos televidentes entonces no olvidemos nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país de nuestro país